El nuevo video, perro de bicicleta Con amigos tomando una rubia que le huele a la cabeza Pásame esa fresca Ay si tu quieres nos tomamos una fresca Ella y yo no somos nada pero que bien la pasamos Ya arrancamos una, ya arrancamos dos, tomamos Esta tan rica que se merece un aplauso Si tu quieres nos arrancamos una fresca Ella y yo no somos nada pero que bien la pasamos Ya arrancamos una, ya arrancamos dos, tomamos Esta tan rica que se merece un aplauso Remamado siempre ando en bicicleta Con amigos tomando una rubia que le huele a la cabeza Pásame esa fresca ¿Qué pasó? Así tomando yo, pateándome, dañando yo hoy Me trata que me cambie la actitud Esta noche con los bajos cabello yo Remamado siempre ando en bicicleta Con amigos tomando una rubia que le huele a la cabeza Pásame esa fresca Remamado siempre ando en bicicleta Con amigos tomando una rubia que le huele a la cabeza Pásame esa fresca Ay si tu quieres nos tomamos una fresca Ay si tu quieres nos tomamos una fresca Ella y yo no somos nada pero que bien la pasamos Ya arrancamos una, ya arrancamos dos, tomamos Esta tan rica que se merece un aplauso Si tu quieres nos arrancamos una fresca Remamado siempre ando en bicicleta Remamado siempre ando en bicicleta Con amigos tomando una rubia que le huele a la cabeza Pásame esa fresca Pásame esa fresca Gracias por ver el video